Música 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 Poniendo en valor la importancia de aquellas iniciativas empresariales ¿Cuál ha sido el objetivo de este evento? Pues bueno, la idea era dar a conocer BBVA Momentum junto con varios emprendedores sociales que forman parte de este ecosistema y bueno, BBVA Momentum pretende ser un ecosistema que ofrezca a todos los emprendedores sociales que lo deseen y que se presenten y que pasen el filtro del jurado un ecosistema con una serie de herramientas que les ayuden a gestionar sus emprendimientos a conseguir mejores habilidades, gestión empresarial, formación, acompañamiento estratégico Ha sido un desayuno con participantes del proyecto BBVA Momentum y con otro tipo de emprendedores sociales para hablar sobre el emprendimiento social y las características que lo diferencian del emprendimiento normal Aparte de conocer varias iniciativas que no conocía y de retomar un poco cuál es la línea de Momentum en cuanto a la ayuda a emprendedores creo que es muy importante todas las ideas que hemos volcado entre todos para que de alguna manera desde la información y los medios hagáis difusión que se vean casos reales, prácticos y que se comparta un poco lo que a todos nos está pasando y que pueda ayudar a otros emprendedores Un desayuno de trabajo en el que poner en común prácticas de distintos emprendimientos con base social Hacer un intercambio de ideas sobre el emprendedurismo y sobre todo relacionado con algún tipo de empresa de base social Yo por mi parte venía un poco a contar la experiencia que desde la universidad he ayudado a fundar, a formar una nueva empresa de base social basada en la economía del trueque que se llama QuieroCambiarlo.com y que surge de una alianza entre una empresa ya existente y un grupo de alumnos que les presentan una nueva innovación tecnológica a la empresa para desarrollar esa actividad comercial que realizan Intercambiar ideas, comentar un poquito la historia de cada uno de los que hemos participado de este desayuno y contar un poquito nuestros inicios y dónde estamos parados hoy en día ¿Por qué es tan importante apoyar a los emprendedores y sobre todo a los emprendedores sociales? Pues bueno, en BBVA creemos que el tejido empresarial está cambiando y hemos decidido apostar por los emprendedores, sobre todo por los emprendedores sociales porque creemos que están apostando por satisfacer necesidades sociales que hasta ahora no estaban cubiertas y que son muy necesarias Es importante apoyar a los emprendedores por apostar por su valentía y si bien es importante apoyar por ese motivo a los emprendedores pues a los emprendedores sociales más si cabe por la acción social que lleva asociada este emprendimiento Apoyando al emprendimiento social no solo apoyas la iniciativa o una iniciativa privada de una persona o un grupo de personas sino que estás apoyando el impacto que esa iniciativa va a tener en la sociedad por lo tanto cobra mucho más valor ese apoyo El apoyo es importante para todos y un poco ahora mismo la gente joven está cambiando sus valores no es la misma visión que había hace 30 o 40 años de lo que es tu vida laboral se valoran no tanto los aspectos económicos sino el cómo uno se siente en el trabajo si su vida tiene un sentido, si su desarrollo profesional sirve para algo y entonces ahí el tema de emprendedor está muy vinculado, es muy importante y creo que ahora mismo desde la parte de empleo que es necesario que es lo que trabajamos nosotros, la inserción laboral pero también desde la parte de que la gente pueda desarrollar sus ideas y lo que necesita es fundamental todo el apoyo cada vez hay más emprendedores y afortunadamente cada vez creo que seremos más El objetivo de un emprendedor social no es solamente monetario o económico sino que ese objetivo económico va dirigido a dos cosas una a la propia sostenibilidad de la empresa y otra a cubrir una necesidad que tiene la sociedad entonces creo que es muy importante trabajar las necesidades sociales desde el inicio porque las consecuencias negativas de no trabajarlas a largo plazo son mucho más graves y difíciles de paliar Todos somos sociales de alguna manera porque lleva siempre un sentido un emprendedor con una empresa con un fin económico al final también tiene un componente social ya sea generar empleo o un beneficio redundante para nuestro entorno local, social o medioambiental y es importante porque creo o creemos que somos también un tejido dentro de la sociedad que está apoyando un movimiento de generación de empleo y de trabajo que es en beneficio para todos por lo tanto es fundamental que haya políticas de ayudas a emprendedores Son una especie en extinción ahora mismo porque son gente que de una forma valiente se inicia en una empresa con todos los pros de iniciarse en una empresa de tener que fundar y tener que llevar y acarrear una serie de gastos pero sobre todo los que tienen una base social son importantes porque cubren una necesidad social no se trata de explotar un negocio para enriquecerse o para lucrarse de alguna manera sino que en este caso es para cubrir una necesidad que existe y que no está siendo cubierta o por la administración pública o por algún tipo de entidad gubernamental ¿Y de qué manera se puede ayudar a una persona que quiere emprender? Bueno, hay una parte muy directa y muy clara que es la financiación o sea, es muy difícil cuando tú tienes una idea y no tienes ningún apoyo económico poder iniciar pero luego también hay una parte de acompañamiento, de visión, de gestión y creo que tanto las escuelas de negocio o programas como el de la Caixa Momentum son fundamentales para terminar de definir y también hay una parte que hemos hablado hoy que no está tan desarrollada y es el seguimiento y el acompañamiento una vez has iniciado, has empezado, lo más difícil es mantenerte y de alguna manera que ahí también haya no solo el networking sino alguien que te pueda asesorar es muy importante Dándole apoyo, apoyo no hablo solamente de apoyo económico sino apoyo de mentorización apoyo estratégico, relacionándolo bien con otras personas de su sector o que hayan pasado por situaciones parecidas para que el emprendedor social se vea arropado y no solo en medio del desierto El emprendedor tiene una idea estupenda que va a aportar, el emprendedor social en este caso va a cubrir una solución, una demanda que está teniendo la sociedad pero en muchos casos falta ese conocimiento a nivel empresarial básico y necesario para que ese emprendimiento vaya más y sea realidad Entonces pues ese tipo de ayudas a nivel de financiación económica, mentorización, gestión de proyecto gestión de recursos humanos, lo que compete a un empresario que al final es en lo que se va a convertir un emprendedor pues el acompañamiento en todos esos sentidos creo que es vital para que el emprendimiento dé sus frutos y logre ser efectivo Bueno, dependiendo de lo que se quiera emprender hay diferentes, desde mi punto de vista diferentes maneras, diferentes opciones ya sea a nivel legislativo, de leyes que promuevan el emprendedurismo o que ayuden o que apoyen de parte de las empresas, organismos financieros con créditos blandos y a largo plazo para devolver una ayuda veíamos también, había un representante de la universidad, esa interacción de la universidad con la empresa privada yo creo que es fundamental, porque ahí hay lo que se hablaba, una transferencia de conocimiento que muchas veces un empresario puede usar mucho tiempo y mucha dedicación y mucho dinero a investigar algo que ya está creado pero que ha quedado en los claustros de la universidad Yo creo que es fundamental sobre todo la parte de mentoring y formación desde el punto de vista de que muchas veces esas personas carecen de los conocimientos necesarios para fundar una empresa y para saber llevar una empresa día a día saber gestionar esos costes que tiene esa empresa y saber equilibrar la balanza de gastos e ingresos para que pueda ser una empresa funcional al 100% la necesidad de formación muchas veces se debe a que precisamente esas personas no tienen una formación de base como empresarios son informáticos, son mecánicos, son ingenieros, son arquitectos gente que tiene una idea pero gente que en su formación no ha recibido expresamente formación para llevar una empresa y por otro lado también creo que son importantes los programas de mentoring tener al lado una persona que sepa y que sea conocedora de los pasos que hay que dar para llevar a cabo esa empresa y que al mismo tiempo ayude a vencer el miedo y la resistencia a meterte en un campo nuevo porque hasta ahora no has hecho nunca esa actividad como empresario siempre has sido una persona por ejemplo o has estado trabajando para otra empresa ajena pero tienes que de alguna forma vencer ese miedo a voy a poner en riesgo mis propios recursos económicos voy a poner mi tiempo no solo de lunes a viernes en un horario normal sino que un sábado o un domingo también voy a tener que estar implicado entonces se necesita muchas veces un empujón o poder un impulso diría yo para que se atrevan a entrar ahí y que no se sientan solos en el camino saber dónde están los pasos y poco a poco poder ir luchando por conseguir el éxito de esas empresas que se han formado A través de DBV a Momentum intentamos darle formación son siete meses de formación presencial y online darles acompañamiento estratégico con la figura de un mentor darles visibilidad, darles networking pues al fin y al cabo todas las herramientas que pueden necesitar ya que están en este Momentum para dar un gran paso y ampliar sus negocios o maximizar sus éxitos